Desnuda en el alma, vestida de temores, sale buscando abrigo, van de muer en las flores. Esconde sus entrañas en telas de colores y alivia los pesares a quien nunca conoce. Lo que más le ha jodido, besar la calavera, de los que se han podrido por destrozarle a ella. Y nunca le han metido nada que no quisiera, ensanchan su bolsillo, noches de carretera. Sabe que ella nunca habrá vuelta atrás, sabe que así se morirá. A media la rota, vuela abajo y nunca sube, se estrella contra las nubes. A media la rota, vuela abajo y nunca sube, se estrella contra las nubes. A media la rota, vuela abajo y nunca sube, se estrella contra las nubes. A media la rota, vuela abajo y nunca sube, se estrella contra las nubes. A media la rota, vuela abajo y nunca sube, se estrella contra las nubes. A media la rota, vuela abajo y nunca sube, se estrella contra las nubes. A media la rota, vuela abajo y nunca sube, se estrella contra las nubes. A media la rota, vuela abajo y nunca sube, se estrella contra las nubes. A media la rota, vuela abajo y nunca sube, se estrella contra las nubes. A media la rota, vuela abajo y nunca sube, se estrella contra las nubes. A media la rota, vuela abajo y nunca sube. A media la rota, vuela abajo y nunca sube. Gracias.